bueno ahí vemos a mariela a ver si podemos llegar hacia los jardines que vamos a ir al espectáculo pero bueno no paran de pararla para echarse fotos bueno nada acabamos de llegar ya marinador chicos la habitación de mariela habitación princesa accedemos por qué gran ayuda tenemos nuestro amigo por nos ayuda a ver mariela vamos a ver qué habitación nos espera en marina 2 ciudad de vacaciones marina 2 chicos 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 mirad qué pedazo de habitación no me lo creo todo decorado de princesas nos han preparado aquí en marinadores a ver que hay que hay mariela a ver mira mira qué cosa más bonita y te que te han dejado aquí mariela también unos regalitos unos colores no te han dejado por ahí también mirad pone pasaporte marinador y aquí hay que dibujar que chulo oye y está la habitación está conjunto con tu nuevo peinado mariela bueno con este no tanto pero bueno sí que hay un espejo mira este espejo de aquí que es precioso también es mariela de corazón y cuando he visto el zorro eso digo aquí adentro va a pasar bueno 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 os vamos a enseñar ya las instalaciones de marinador vais a sorprender si os ha gustado esta habitación preparados ahora 1,2,3 marinador tiktok, tiktok, tiktok tiktok, tiktok tiktok, tiktok marinador marinador tiktok, tiktok tiktok, tiktok ariel de Cuba a mi me gusta que te muevas así con el swing de ride charles vamos a darle charles con vamos a tocarles si viene al baile trombones esto es un mundo chapaduro pa leones como los tiempos de arcafones muchachones respeten siempre los galardones charles tron are you ready for the party? marinador tiktok, tiktok tiktok, tiktok repítelo otra vez are you ready for the party? marinador vacaciones pa' revarles tiktok, tiktok 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 na-na-na-na-na-na-na no na-na-na-na-na ной-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na se vuelve de vacaciones vamos pa' un marinador y como ven tiktok, tiktok repítelo otra vez are you ready for the party? marinador vacaciones pa' revarles tiktok tiktok Te lo digo yo Chick-Top Chick-Top Dale, chale, chon Yo, yo, yo Yo, yo, yo Vé, bailalo Chick-Top Vamo pa' Marina 2 Si alguien te arrebata y come play Tú serás mi reina y yo tu rey Yo quiero verte en pase ¿Cómo está? ¿Te ha gustado esto? ¿Mucho? ¿Qué es lo que te ha gustado más? Ah, yo te encanta Es que Colorete es muy guapo ¿A que sí? Y valía muy bien Colorete, ¿de la TV hace un TikTok con nosotros? ¿Sí? ¿Sí? Vale Colorete, está ahí detrás tuyo ¿No te has hecho fotos con él? Sí, lo estamos preparando porque ahora lo vamos a hacer Un pequeño TikTok Colorete ¿Se acaban dentro del TikTok? Ok, yo lo toco con la canción Pero yo también me conformo Mira, ¿sabí esta canción? Papá Marina 2 Hay todo el mundo lo quiere bailar Hasta la abuela lo quiere gozar Repite conmigo T-TOP Bailemos tú y yo T-TOP No sé por qué este ritmo me arremata Esto lo baila baby Hasta el papá La china rubia, blanca, negra y la mulata Everybody Are you ready for the party? Marinador La canción es party, buddy T-TOP 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 Ohhhh Mariela, Mariela Bueno, pues aquí estamos, ¿no Mariela? En mundo fantasía, ¿eh? En Marinador Oye, qué guay Dándonos un paseíto aquí Con nuestros amigos los caballitos de mar, ¿eh? Dale Mariela, a ver si nos vamos a chocar ahora, ¿eh? A mí me gusta que te muevas así Con el swing de ride ¡Charles! ¡Vamos a darle! Bueno, vamos a chocar... Ay, Mariela, ¿qué hemos pinchado? Ay, Mariela, ¿qué estoy haciendo? Mariela, ¿qué estoy haciendo? Mariela, ¿qué estoy haciendo? Vamos a chocar con la gente ¿Qué hay para chocar? ¿Que son coches de choque? Bueno, pues mirad Estos son coches de choque acuático Los que tenéis aquí, ¿vale? El Marinador Y la verdad que esto es súper chulo Y vamos a perseguir a alguien para darle un choque A ver, ¿a quién le chocamos? Ya estamos persiguiendo A ver... Vamos a chocar ahí Ahí viene un choque, ahí viene un choque Cuidado, cuidado, cuidado Viene un choque Marinador T-TOP, T-TOP Te lo digo yo T-TOP, T-TOP Dale Charlesón Yo 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 T-TOP El Bailalo T-TOP ¿Dónde vas Mariela? ¿Ahora cuál? Unos cars Unos cars Oh, aquí estoy a currar ¿Quieres una carrera? Chocó No Bueno chicos, ahora voy a retar a Mariela a una carrera en los cars Te voy a ganar seguro ¿Estás preparada? Te voy a ganar yo ¿Sí? ¿Estás preparada? Sí Pues oiga, o no Ya Bueno, pues mirad Al final se me ha chafado un poco el vídeo Porque los papis no pueden montarse aquí Ya sabéis que yo soy un enano más Y me quería montar con Mariela Pero bueno, no pasa nada Porque hay una gran amiguita de Mariela Que se la ha encontrado por aquí ¿Vale? Que se llama Arianda ¿Vale? Y se ha montado ahí con Mariela A ver cómo compiten Y a ver qué tal le va Bueno, ellas tienen un canal que se llama The Blonders ¿Vale? También Así que lo podéis también seguir Y lo podéis ver A ver Mariela, a ver quién A ver cómo va Vamos a ver Allá van ¡Vamos, chicas! Ay, viene un accidente por allí Ya viene un pequeño borrazo por allí No sé por qué este ritmo me arremata Esto lo baila, baby Hasta el papá La china rubia, blanca, negra y la mulata Everybody Ahora se van a montar en los tronquitos A ver cómo van en los tronquitos ahora Bueno, adiós, chicas Adiós Mira, para allí va Mariela con Ari ¿Vale? Y a ver cómo se lo pasan A ver la bajada, eh A ver cómo va ahí, eh Ya os voy a enseñar aquí Al papi Esto va a ser una encerrona Él no lo sabe El papi de Ari, ¿vale? Que no lo hemos encontrado por casualidad ¿Cómo te llamabas? Hola, yo, Guzmán Guzmán Guzmán, Guzmán Aquí está el papi de Ari Que, nada, nos ha encontrado por aquí Que son súper fan de Mariela Dicic Y también aprovechamos también Porque tienen un canal, oye Y estábamos ahí hablando que sí Anda, que las pelis cuando están vistas han dicho Una ilusión, le han hecho una ilusión enorme Además van cantando la canción esa suya Que cantan mucho Y llevan todo el día cantándola por ahí Le han hecho una ilusión La canción de Mariela, ¿no? Sí Bueno, vamos a ver cómo se bajan de ahí A ver cómo van Bueno, ahí vienen A ver cómo ha sido la experiencia Vamos a ver ¿Cómo ha sido la experiencia? Me he mostrado la puerta Me he mostrado la puerta ¿Cómo? Ah, que van para abajo Vamos a ver Venga, este chico va a seguir haciendo una foto, Mariela ¿Vale? Venga Venga, ponerla así Así Mira ahí Y que va Que ahí el agua Día lado, cómo va Bien Bien Bien, no? Anda que yo me monto ahí Y tendría ahora mismo una coquillita ¿Qué te pasa amigo? ¿Quién viene a saludarte en los jardines de marinadón? Tienes C, tienes C. ¿Tienes C? En las dos alas ahí para arriba. Esperamos a ver qué vemos por aquí por los jardines de marinadón. Mariela, a ver, mira aquí hay otro, mira. Miren, por ahí hay más. Y otro, y otro. Mira cómo suena Mariela. Parece el sonido del pavo real. Mira aquí Mariela. Hola, un pavo real papá. Mira ahí hay uno. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. Venga, venga por aquí. A ver, mira, mira. Mira. Mira qué escuela más grande. Te la quiero tocar. Mira, uy. Una, dos y tres. Bueno, pues hoy empezamos disfrutando de este maravilloso parque acuático aquí en Marinadón. ¿Qué es lo que pasará dentro de él? ¡Wow! ¡Que me gana Mariela, chicos! No sé quién ha ganado del otro, pero bueno, yo sé qué ha corrido mucho, Mariela. Bueno, Mariela, Mariela quiere la revancha, porque la verdad que no sabemos cómo ha quedado. Ahí se entra en coquillita. Ahí en esa parte entra en coquillita. Mariela quiere la revancha, así que vamos corriendo para arriba porque no hemos visto con la velocidad quién ha ganado. A ver si ahora lo veréis ustedes, ¿no? Bueno, pues volvemos a estar aquí preparados. A ver, ¿están listas? Sí, chocas. Esta vez te he ganado yo. ¡Ey, Mariela, Mariela! ¡Oye, chicos! ¡Qué bonito y vante! Bueno, pues yo ya voy con mi Donut preparado para arriba para tirarme por la olla. ¡Ay, que me he quedado trencado! ¡Ay, que me he quedado trencado! Bueno, pues ya me toca por la olla. A ver, Mariela se queda aquí con Mariela porque no se atreve a tirar. No sé qué me voy a atrever, Mariela. No es tan grande, ¿eh? Yo creo que va a estar bien, va a estar guay. Ya veréis. Bueno, a ver. ¡Oh, no! ¡Oh, que esto me atrapa! ¡Oh, como estamos! ¡Ya estamos aquí! Vamos a coger río lento, así que aquí estamos preparados ya. Venga, Mariela, dale para adentro, a ver. Un remo para ti. Un remo para ella. Otro para mí, gracias. A ver si puedo. ¡Papá! ¡Venga, Mariela! ¡Que vamos para... ¡Dónde va! ¡Que no puedo remar! ¡Venga, vamos! ¡Estamos dando media vuelta! ¡Quítese! ¡Venga, Mariela! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mariela! ¡Que podemos los dos! Bueno, la que estamos tirando aquí, que no podemos salir de aquí. ¡Es que no se remar! ¡Sí, que no podemos salir de aquí, Mariela! ¡No paramos de dar vueltas en un círculo, eh! ¡No paramos de dar vueltas en un círculo, eh! ¡Oh, Mariela! ¡Que ahí es río de un dragón! ¡Vamos a entrar por la boca del dragón, chicos! ¡Mirad las garras que tiene, eh! Mariela sigue intentando darle vueltas... ¡Vamos, esperándome a garras, porque no vamos a chocar! Venga, yo he tenido una idea, Mariela, así que vamos a quedarnos aquí tomando solo un poquito, Mariela, porque yo creo que el reino no es nuestro, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabe quién yo? Mariel de Cuba ¡Yeah! El rey de paz Renovando movimientos humanos Esto no es reggaetón Esto se llama swingatón I live from I'm ready for the party Marinador Vaca suene para breval Tic-toc, tic-toc ¡Yeah! ¿Cómo es? Tic-toc, tic-toc Repítelo otra vez I'm ready for the party Marinador Vaca suene para breval Tic-toc, tic-toc Te lo digo yo Tic-toc, tic-toc Dale, chale, son Yo, yo, yo ¡Eh, báilalo! Tic-toc ¿Qué? ¿Ha salido guay, Mariela? ¿Se ha tirado? Ahora vamos a bucear, vamos al agua Bajo las aguas del Parque Acuático de Marina 2, chicos A ver qué es lo que se encuentra en los tesoros submarinos ¡Ja, ja, ja, ja! No, me pongo la gafatén, agárrame ¿Está bien la gafat? ¿Cómo veis? ¿Eh? Vale, ¿Estamos ready? Sí Vale, perfecto La mía es azul y la de Mariela, ahí, rotita De colorina Venga, vamos a bucear Una, dos ¡Vamos! Tic-toc, tic-toc Ahora vamos a hacer el reto Para ver quién sabe hacer el aro de agua ¿Vale? Porque Mariela me ha dicho que ella sabe hacerlo Vamos a verlo, ¿vale? Pero por qué te partió la nariz porque si no te entra mucho agua Venga, vamos a verlo, ¿vale? Venga Vamos a verlo, espérate, espérate Venga Venga, primero Mariela, ¿eh? R IGNACIONStart Soy participativa de estern子 T-T-T-T-T-I-B-A Venga, voy Va bien Voy T-T-T, T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Que le tomamos a tocarle si viene a baile, trombone, esto es un mundo chapa duro, pa' leones, como en los tiempos de alcafones, muchachones, respeten siempre los galardones. Are you ready for the party? Marilador. Tick tock, tick tock, tick tock, repítelo otra vez. Are you ready for the party? Marilador. Are you ready for the party, Marilador? Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Na 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 na. Na 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 na. Te vuelvo de vacaciones, tick tock, vamos pa' Marilador. Ahora que van a innovar, ahora que van a inventar, si llego el animal, el rey del party mami. Esto no es Miami, esto no es Miami. Are you ready for the party? Tick tock, tick tock, Tick tock, Tick tock, Tick tock, Repítelo otra vez, I'm ready for the party, Marinador, Tick tock, tick tock, Te lo digo yo, Tick tock, tick tock, Dale, echarle el song, Flow, 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 Ven, báilalo, Tick tock, nos vamos pa' Marinador. Soy quien te rebasta y ponme play, Tú serás mi reina y yo tu rey, Yo quiero verte en pase, Yo quiero ver que tú me haces. Pero llegó la hora pa' que tú te vengas sola, que tu ritmo me enloquece, Mi mente no perdona y no entiende, Si tú me la provocas la enciende. I'm ready for the party, Marinador, Tick tock, tick tock, Tick tock, Tick tock, Repítelo otra vez, I'm ready for the party, Marinador, Tick tock, tick tock, Te lo digo yo, Tick tock, tick tock, Bueno, pues ahora estamos aquí en los jacuzzis del interior, La verdad que aquí se está, de maravilla, mirad. Tick tock, vamos pa' Marinador, Relax total. Todo el mundo lo quiere bailar, hasta la abuela lo quiere gozar, Repite conmigo, bailemos conmigo. Bueno, pues aquí tenéis lo que yo voy a cenar hoy. Chicos, a ver, este plato me he pedido para mí solo, aquí lo tenéis. Eso de un bocado me lo como y pongo fuerza para la cabalgata ahora. Bueno, pues nada, me voy corriendo para abajo porque nos pilla el toro, Que está pasando la cabalgata justo por abajo. Mira, mira, mira. A ver, Mariela se está terminando de arreglar también. Y la mami, a ver, mirad. Mirad, chicos. Oh, que viene por allí, que viene por allí. Mira, 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 mira. Me voy, me voy, no me puedo perder en la cama de gata. Ay, 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 que se falta brindillas. Cuidado. Voy, 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 voy. T PRIMER. Vamos, vamos, vamos. Veces, venimos, 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 venimos. Por este, este. Vamos, vamos, yo no me quiero perder la cabalgata, chicos. He dejado allí a Mariela y a su mamá también y he salido corriendo para verla, ahora que se incorpore en ella. Pero no me la quiero perder por nada del mundo. A ver, voy, 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 voy. A ver si lo pillo. A ver. Ya está aquí todo el mundo preparado, ¿eh? A ver, a ver, a ver si lo puedo por aquí. Ya toda la gente cae aquí, ¿eh? Creo que no voy a poder pasar, me voy a tener que poner por aquí. Ay, permiso. Creo que no voy a poder pasar por aquí, ¿eh? Estoy intentando buscar un hueco para donde pueda grabar bien, pero va a estar complicado. A ver por dónde me meto. Yo la verdad que no creo que Mariela me vaya a encontrar. Estoy intentando buscar un sitio, pero va a ser muy complicado porque viene todo el mundo a ver la cabalgata directamente, ¿eh? No sé si lo voy a poder conseguir, ¿eh? Está complicado este reto que me ponéis. A ver, está muy difícil. Me voy a ir para la puerta del hotel y a ver si desde la puerta del hotel llega Mariela con su madre y me la podemos ver también, ¿eh? A ver, vamos a verlo. En ese hotel en el que nosotros estamos, en ese. Y yo creo que tienen que salir por abajo, por la parte de abajo. A ver si vamos. Venga, vámonos. Me vas, me. Ay, sí,iffelé. Ay, sí,iffelé belt. Ay, sí,iffelé basically. Ay, sí,iffelé belt. Ay, sí,iffelé belt. Vagua suene para brevales. Tick-tock, tick-tock. Te lo digo yo Tick tock, tick tock Dale, chale, son Yo, yo, yo Ven, baila, lo Tick tock, nos vamos pa' Marina, lo Soy quien te arrebata y ponme play Tú serás mi reina y yo tu rey Yo quiero verte en pase Yo quiero ver que tú me haces Pero llegó la hora pa' que tú te vengas sola Que tu ritmo me enloquece En mi mente no perdona y no entiende Si tú me la provocas, la enciende Chale, son I'm ready for the party Marinador Tick tock, tick tock I'm ready for the party Marinador Tick tock, tick tock Te lo digo yo Tick tock, tick tock Dale, chale, son Yo, yo, yo Ven, baila, lo Tick tock Nos vamos pa' Marinador Hay todo el mundo lo quiere bailar Hasta la abuela lo quiere gozar Repite conmigo Tick tock, bailemos tú y yo Tick tock ¿Cómo te llamas? ¿Gloria? Chloe Chloe, qué nombre más bonito, Chloe El país está echando Mariela una fotito Con una fan que la ha visto por aquí Y ahora nos vamos para allá Muchas gracias Venga Gracias Nada, hombre Venga Bueno, ahí vemos a Mariela A ver si podemos llegar Hacia los jardines Que vamos a ir al espectáculo Pero bueno No paran de pararla Para echarse fotos I'm free A mí me gusta que te muevas Sí Come swing the ride Chale, vamos a darle Chale, con mamá to carne Si viene al baile Trombones A la una A las dos Y a las tres ¡Mis palmas! ¡Cantiodor! Pulpita, pita Dorita Y colorito Y marita ¡Vale, dale! ¡Venga, sus palmas! ¡Voy, va, va! Y vive en este paraíso Un lugar maravilloso Donde poder soñar ¡Y arriba! Descubre nuestra tierra Ven amarillado A ver los de las mesas ¡Manos arriba! ¡Arriba las manos! ¡Tsunami! 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 Renovando movimientos humanos Esto no es reggaetón Esto se llama swingatón Chaletón I'm your buddy for the party Marinador Vacaciones pebre, vamos Tick tock, tick tock Yeah, ¿cómo ves? Tick tock, tick tock Repítelo tú I'm your buddy for the party Marinador Vacaciones pebre, vamos Tick tock, tick tock Te lo digo yo Tick tock, tick tock Dale, chaletón Flow, flow, flow Ven, báilalo Chaletón Nos vamos pa' Marinador Soy quien te rebasta y ponme play Tú serás mi reina y yo tu rey Yo quiero verte en pase Yo quiero ver que tú me haces Pero ya llegó la hora pa' que tú te vengas sola Con tu ritmo me enloquece Mi mente no perdona y no entiende